Sí, bueno, es muy importante que si es que busca tener la oportunidad de vincularse con un fondo, tiene que tener un emprendimiento que ya esté en marcha. Los fondos lo que buscan es invertir en emprendimientos que tengan tracción, vale decir, que tengan ventas, que tengan mercado, que tengan un producto probado. Existe un paso desde la idea hasta llegar a esto, por supuesto. Entonces, primero hacer una autoevaluación de en qué estado estoy y poder tal vez en algún momento buscar apoyo en incubación o en aceleración para decir, bueno, ahora ya estoy listo para poder vincularme. Pero también escuchar de experiencias de otros. Vamos a tener algunas startups bolivianas que han tenido un camino y están ahora en otros países. Escuchar de ellos, conocer sus experiencias, conocer sus consejos, también es muy importante ese proceso de aprendizaje que tienen que tener los emprendedores.